A partir del día 30, novena a la Virgen de la Salud. La comunidad religiosa de Siervas de María en Barbastró celebrará como cada año esta novena que será desde el día 30 de este mes hasta el día 8 de mayo, fiesta de la Virgen de la Salud. Será en la Iglesia de las Siervas, en la calle Las Fuentes, a las 8 de la tarde. Rosa Latre, María José Vigo, gracias por traernos las noticias y la Agenda Diocesana. Ahora llega el turno de conocer el arte de la diócesis a través de la particular mirada de don Ángel Noguero. Veamos la simbología que utilizaban nuestros maestros del románico. Como no, hoy tenía que girar alrededor de la resurrección que celebramos en los días de Pascua. Capitel de la Resurrección del Señor, de Montañana, provincia de Huesca. El capitel que nos ocupa hoy se encuentra en la portada de la Iglesia de Nuestra Señora de Valdós, de Montañana, provincia de Huesca. Para acceder a dicho pueblo se tiene que ir a Benavarre y salir a la carretera que conduce a Viella. Al llegar a Puente de Montañana hay un desvío hacia Montañana que se encuentra a un kilómetro. La portada románica es el elemento más expresivo del exterior del templo románico por su estructura y ornamentación. Es lógico que en ella se centre una parte fundamental del mensaje transmitido por las imágenes. La intención de las imágenes esculpidas en la portada es reforzar el mensaje didáctico de la fe cristiana. El escultor románico realiza una temática en relación con el culto y los dogmas que son explicados al creyente. Si se observan sus formas de realización aparentemente toscas, desproporcionadas, carentes de euridmia, es decir, de armonía, ¿acaso el escultor románico tiene falta de técnica? Nada de esto. El escultor románico conoce la escultura clásica, pero el interés del escultor se centra en llevar la atención de los fieles únicamente sobre el contenido que se expone, y no sobre la forma, es decir, nos encontramos ante un arte expresionista, deformante de la realidad en aras de unos intereses didácticos que hay que resaltar. El credo, símbolo de la fe, era más fácilmente interpretado por el hombre sencillo a través de la narración en piedra. El momento cumbre del cristianismo es la resurrección, pues es el compendio y la síntesis de la redención del hombre. En Montañana podemos apreciar como un ángel aparece sentado sobre un sepulcro vacío en el interior de una cueva, y las tres Marías, María Magdalena, María la de Santiago y María Salomé, aparecen de pie ante el ángel, y es como narran los evangelios, que fueron al sepulcro el domingo muy de mañana, y se encontraron la roca que lo cerraba fuera de la cueva, y vieron el sepulcro vacío, y un ángel que le señalaba al sepulcro diciendo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Pero no podemos analizar este capitel sin contar con el siguiente capitel, que se denomina Noli Metangere, que aunque está en muy mal estado, se puede apreciar a Jesús y de rodillas a María Magdalena. Jesús le pregunta a la Magdalena, ¿por qué lloras, mujer? Contestó, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Jesús le dijo, María, y ella reconoció a Jesús llamándole maestro. Jesús dijo, suéltame, que en latín es Noli Metangere, que aún no he subido al Padre. Anda y ve a decirles a mis hermanos. María anunció a los discípulos, he visto al Señor que me ha dicho esto. Como podemos ver, mejor síntesis es difícil de plasmar la escena de la resurrección del Señor. Los rasgos de las tres Marías se han perdido totalmente por el paso de los años y la inclemencia del tiempo. Pero sí se ven gran parte de los vestidos y los pies. En una reciente restauración de Nuestra Señora de Valdós se puede ver el magnífico trabajo del escultor en la confección de una de las alas del ángel que anteriormente quedaba oculta por el encalado del capitel. El maestro de Montañana ha sabido dotar de una fuerza de expresión a todas sus figuras. Dando su estilo, se puede afirmar que se formó en Francia por acusar la influencia de la escultura del Languedoc, fechándose en torno a los primeros años del siglo XIII. ¡Feliz Pascua! Nuestra compañera Isabel Martínez, aunque hoy no podrá estar con nosotros, ha seleccionado esta historia que nos habla de sacar punta y dejar siempre a punto nuestra vida. El niño miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado le preguntó, Abuelo, ¿estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es por casualidad una historia sobre mí? El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto, Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras, es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que fueses como él cuando crezcas. El nieto miró el lápiz intrigado y no vio nada de especial en él y preguntó, ¿qué tiene de particular ese lápiz? El abuelo respondió, Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él cinco cualidades que si consigues mantenerlas harán siempre de ti una persona en paz con el mundo. Primera cualidad, puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. Esa mano la llamamos Dios y él siempre te conducirá en dirección a su voluntad. Segunda cualidad, de vez en cuando necesitas dejar lo que estás escribiendo y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final estará más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores porque te harán mejor persona. Tercera cualidad, el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad, lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior. Quinta cualidad, deja siempre una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos. Por eso, intenta ser consciente de cada acción. Gracias a Mamen Zandundo por aportar su voz a esta bonita historia. En el programa de hoy os ofrecemos un nuevo texto que habla sobre una virtud. Acerca de qué somos, cómo vivimos, lo que nos hace únicos y lo que nos une a los demás. Es la identidad. Ibsen decía, el primer deber del hombre es ser uno mismo. Y es verdad. No seamos fotocopias, seamos originales, que eso somos cada uno, personas únicas e irrepetibles. Cada ser humano está llamado a crearse y a recrearse en las claves de su identidad, porque, hemos de repetirlo, somos únicos e irrepetibles. Nuestra fe nos dice además, y así aparece en la Biblia, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Este es también el origen de nuestra dignidad y aquí está la fuente de nuestra originalidad. Dios ha puesto a nosotros unas cualidades, sobre todo las cualidades del Espíritu, que nos permiten pensar y decidir, y hemos de cultivarlas y desarrollarlas para bien nuestro y de los demás. Llegamos a saber nuestra identidad, como somos, cuando no tenemos miedo a entrar en nuestro interior y cuando somos conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y tendencias. También cuando aprendemos de nuestras experiencias y cuando pensamos con serenidad antes de decidir y de actuar. Recordábamos al principio un pensamiento de Ibsen, el primer deber del hombre es ser uno mismo. Terminamos con este otro pensamiento complementario de Hegel, sé persona y trata a los demás como personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!